Rey de Minas, Uruguay, aquí, de más, la onda romántica para ti No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vuelvas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí, quiéreme otra vez Regresa a mí, quiéreme otra vez No me abandones así, hablando solo de ti Regresa a mí, quiéreme otra vez Regresa a mí, quiéreme otra vez Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Por el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí, aquí, 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 aquí CC por Antarctica Films Argentina